¿Tienes planes para este fin de semana? Girardot, aumenta la temperatura, ponte el vestido de baño y broncéate en el mejor clima tropical a tan solo dos horas de Bogotá. Vive todo esto y más con On Vacation. Es muy fácil. Ingresa a www.onvacation.com o llama al numeral 336 y programa tus vacaciones con todo incluido. Fácil y pagando a cuotas. On Vacation. Vacaciones con todo incluido. Vacation.